En Marrocao y con una chompe entre las manos, Luis Mandarelli abandonó la carceleta del Poder Judicial fuertemente custodiado. Lucía, una camisa blanca y un pantalón jean. Una ambulancia del INPE lo esperaba en los exteriores de la sede de justicia. Lucía sereno y con semblante demacrado. No dijo palabra alguna. Un patrullero escoltó el vehículo durante todo el recorrido. Para evitar el tráfico de la hora, al llegar a la avenida Alfonso Ugarte, la unidad ingresó a la vía de uso exclusivo del Metropolitano, seguido por los vehículos de prensa, para luego seguir por Morales Duárez con dirección al Callao. Antes de ingresar al penal Sarita Colonia, donde fue recluido, el exintegrante del clan Calígula rompió su silencio para abogar por su inocencia. Lucho, ¿para ti todo esto es una injusticia? No, 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 ¿por qué? Porque soy inocente. ¿Se declara inocente? La segunda sala penal del Callao iniciará el juicio contra Luis Mandarelli este 20 de diciembre por tráfico de drogas. El Ministerio Público ha solicitado 17 años de prisión.